La respuesta a esta pregunta depende de una serie de factores, como el tipo de combate en el que se utilizará el fusil, las necesidades del usuario y el presupuesto disponible. Sin embargo, algunos de los fusiles de combate más populares y mejor valorados incluyen. AK-47, este fusil de asalto es conocido por su fiabilidad, durabilidad y facilidad de uso. Es una opción asequible y versátil que ha sido utilizada por ejércitos y grupos armados de todo el mundo. M-16, este fusil de asalto es el arma estándar del ejército estadounidense. Es conocido por su precisión y potencia de fuego. AR-15, este fusil de asalto es similar al M-16, pero es más ligero y fácil de manejar. Es una opción popular para el tiro deportivo y la defensa personal. G-36, este fusil de asalto es conocido por su precisión y ergonomía. Es una opción popular para el ejército alemán y otros ejércitos europeos. F-N-Scar, este fusil de asalto es conocido por su fiabilidad y durabilidad. Es una opción popular para los ejércitos de Estados Unidos y otros países. Otros fusiles de combate que merecen ser mencionados incluyen. H-K-416, este fusil de asalto es una versión mejorada del M-16. Es conocido por su precisión y fiabilidad. SIG-556, este fusil de asalto es conocido por su precisión y ergonomía. Es una opción popular para el ejército suizo y otros ejércitos europeos. SA-80, este fusil de asalto es el arma estándar del ejército británico. Es conocido por su fiabilidad y durabilidad. GALIL, este fusil de asalto es conocido por su fiabilidad y facilidad de uso. Es una opción popular para el ejército israelí y otros ejércitos del Medio Oriente. La mejor manera de elegir el mejor fusil de combate para ustedes es probar varios y ver cuál se adapta mejor a sus necesidades y preferencias.